Estamos acortando un poco la distancia, creo que el rival directo que es Garcilaso, que lo tenemos ahora a este fin, va a ser importante para nosotros, para lo que queremos en aspiraciones. Bueno, vamos a esperar, creo que ya quede en manos de nosotros hacer las cosas bien, corregir errores, no cometerlos para poder encaminarnos a ese objetivo. Acá en casa creo que tenemos que hacer las cosas lo mejor posible, sin presión, tratar de jugar tranquilos y ver que la posibilidad todavía del objetivo de llegar a los playoffs todavía intacta, pero ya solo depende de cada uno de nosotros. Se me dio la oportunidad con Pacífico, después de casi dos meses que estaba jugando, traté de dar lo mejor, pero la verdad estoy tranquilo, no me voy a desesperar por tratar de llegar al gol, creo que eso es circunstancias del partido, de lo que haga uno dentro de la cancha y bueno, esperemos que el equipo es el que gane y los tres puntos que se queden acá en casa, que es lo más importante.